Inés y Valeria, después de 51 años, se reencuentran, son madre e hija. Ayer conocíamos la historia de Valeria, que ella quería conocer su madre biológica. Bueno, finalmente se dio a conocer esta historia y Inés, se hizo eco de este pedido y pudiste encontrar a tu hija. Sí, gracias a mi sobrina que entiende de esas cosas, de los teléfonos y todas esas cosas. Porque yo no sé leer o escribir y no entiendo nada de teléfono, ni tengo problemas en la memoria, entonces no me queda nada en la cabeza. Y bueno, gracias a ella que entiende de esas cosas, me trajeron hoy, mi hermana querida vino con la noticia de mi hermana Blanca, y le podían hablar, ella de la felicidad, de la angustia y la emoción que tenía, y bueno, me dijo que fuera a ver si era, pero para ella era y era. Cuando me dijeron tales palabras, supe que era. Le dije sí, 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 no hace falta que me digan más porque todo lo que me están diciendo, yo ya los... ¿Cuáles fueron esos datos que a vos te confirmaron la historia? El nombre, cuando ella dijo Valeria, yo dije Beatria Alicia, sí, Beatria Alicia. Entonces le digo, 6 de mayo, sí, sí, 6 de mayo del 72. Bueno, lo que estaban diciéndome, ella ya lo iba diciendo y era así. Así que en el momento le dije sí, con lo que me están diciendo es suficiente y cuando me mostraron la foto, con más razón lo supe. La vi tan parecida a todas nosotras, nuestra sangre, nuestra forma, nuestra... Todos nuestros rasgos, mi padre, mi viejito que está allá y mi viejita. Así que lo supe que en mi corazón en el acto, supe que sí que era ella. Las cosas que los demás no sabían yo, yo lo supe enseguida, sentí que sí que era ella. Gracias. Vale, ¿qué sentís? No, la verdad que re emocionada porque cuando me llamaron hoy a la una que me dijeron, primero me dijeron Valeria Ibarra, viste, medio que quedé yo shockeada, viste, porque Ibarra, y dije sí, entonces me dice, bueno, acá te doy con tu mamá y hablé con ella y me dijo, soy tu mamá, en el momento me salió decir, pero es verdad, no es una joda, viste, yo creo que nadie va a joder una cosa así, pero, viste, y bueno, enseguida hicimos una videollamada, estuvimos charlando unos 10, 15 minutos y me dijo, ¿cuándo podés venir? Le digo, cuando ustedes quieran, yo, encima, viste, que no hay colectivo, nada, no importa, te decimos, venís igual, qué sé yo, así que bueno, me vine, nerviosa, obviamente, en todo el camino, venía hablando con amigas y amigos, viste, que me iban dando fuerza, y bueno, y después hablando con ella con un par de datos que yo sabía de cuando estaba internada en un hogar de menores, que ella me quiso llevar con ella, que saltaron un tapial, y ella me confirmó esa historia, así que sí, que es ella. Así que bueno, feliz de haberla encontrado después de tantos años. Recién se estaban diciendo cosas muy lindas, que qué se dijeron cuando se encontraron. Yo no sé, vio, por qué decirle, porque tanto lo que la amo. Yo le dije que esto era el comienzo de algo hermoso, que ahora me tiene a mí con ella, porque sé la historia triste que me contó, que perdí a mi hermana y no le quedó a nadie, y bueno, ahora me tiene a mí, que ella va a estar con ella siempre, que tiene cuatro nietos hermosos, que tiene dos bisnietos, que ella los va a conocer, y dije, bueno, que yo voy a estar ahora, de ahora en más, siempre para ella. Estoy segura que si tuviera mi nena, mi otra, mi negra, y sabé lo que ella te hubiera amado, porque no te conocía, pero todo lo que yo compartía de vos con ella, ella te hubiese amado y vos lo hubieras amado. Sí, obviamente que sí, no me queda ninguna duda. Y estaría tan feliz como yo, sí, ahora ella estaría, sé que está contenta, me voy a decirlo en este momento, mirándolo, sé que ella está contenta por mí. Gracias, mi amor. ¿Estuviste toda la vida pensando en ella? Toda la vida la tuve grabada acá en mi piel, al nombre de ella. Valeria, dice ahí. Toda la vida la tuve, siempre. ¿Qué fue lo que te pasó, que tuviste que dejar? Me la sacaron cuando era chiquita yo a ella. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 15. Estaba en un hogar y me la sacaron. No pude hacer nada. Después tuve como tres años más, cuatro, y bueno, ya nunca más pude hacer nada. Por eso pensé que nunca más le iba a volver, porque no le conseguí reconocer, le voy a ponerle nombre, apellido, nada yo a ella. Me la sacaron, la sirvo. Y ahora se reencontraron y además tenés un familión. Tengo un familión, sí. Eso me pone contenta, la verdad que una gran familia. Y bueno, me sentí muy bienvenida, apenas entré, sentí el cariño de todos, así que la verdad que me recibieron muy bien. Que uno por ahí, ese es el miedo que yo también tenía cuando buscaba, de no saber la otra parte, si me iba a aceptar o no. Pero bueno, ahora veo que sí, que me aceptaron todos muy bien, me recibieron muy bien. Así que estoy feliz. Nosotros también estamos muy felices y les agradecemos muchísimo que ustedes nos hayan permitido vivir este momento de reencuentro con ustedes. Carolina, sí te escucho. Si nos pude mostrar Otilia Gine, su brazo, y contarnos hace cuántos años ya que tiene ese tatuaje, que tiene el nombre de su hija Valeria. ¿Tiene ese tatuaje que tiene el nombre de su hija Valeria? Si me podés repetir, ellas te están escuchando ahora. Sí, bueno, felicitarlas a las dos por este reencuentro, seguramente habrá mucho por compartir. Otilia, nos mostrabas recién tu brazo, allá tenés tatuado el nombre de tu hija, de Valeria. Hace muchos años nos contabas que tenés este tatuaje allí, ¿no? Sí, sí. Sí, de los 15 años. ¿Cuándo estabas embarazada de ella? Desde que me separaron de ella al poco tiempo. Claro, al poco tiempo. No, cuando yo perdí a ella. Después de perderla a ella, yo me hice este tatuaje. Y este es el nombre de mi otro nena. Qué historia, ¿no? El nombre de mis dos hijas tengo. ¿Y ahora qué van a hacer? Sí, la verdad que yo estoy muy agradecida a ustedes, a Canal 11, porque... Y ahora vamos a seguir charlando. Tenemos toda una vida por charlar y contarnos cosas. Y bueno, y ella tiene unos nietos por conocer, que también estaban ansiosos también por conocerla, así que... Y quiero agradecer a Canal 11, porque gracias a ustedes, a la nota que me hicieron ayer, yo pude encontrarla, porque hace un año que estoy con mi búsqueda y no había tenido suerte. Y bueno, gracias a la nota de ustedes, así que infinitamente agradecida con ustedes. Gracias a ustedes. Es increíble, ¿no? Sí. Qué gracia al Canal, gracias, gracias, hijo. Gracias a todos por todo lo que hicieron. Es increíble, ¿verdad? Gracias, Canal 11. Gracias.